¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de filtraciones y noticias de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Y es que hoy chicos tenemos nueva actualización 1.3.2 y con ella han salido filtraciones Han salido dataminers que han sacado información interesante de esta nueva actualización Se ha hablado de raids de legendarios, tenemos un montón de cosas Así que sin más, vamos a darle caña Pues venga, empezamos con nuestro amigo Pokéexperto que como siempre nos trae las últimas novedades En este caso tenemos un resumen de algunas de las cosas que hay en esta nueva versión 1.3.2 Ya os digo que hay más, ahora las veremos, pero empezamos con estas Mejoras para competiciones presenciales En teoría con esta actualización debería caerse menos la conexión, deberían ir mejor los combates online Veremos si esto es cierto porque ya sabéis que Pokémon siempre anda faileando una y otra vez Así que si no han metido ningún gazapo, bueno, pues en teoría debería ir bien La habilidad de iluminación ahora previene la reducción de la precisión del Pokémon Es decir, estaba mal, o sea, otra cosa que el juego tenía mal Es una habilidad que tiene creo que Ilumise, creo que también Stardew y Starmie Bueno, Pokémon que tampoco son muy claves, pero bueno, habilidad que estaba mal Parece ser programada, increíble Pistas del próximo contenido, esto es el Data Mining Que lo veremos en detalle más adelante Han metido nuevas MT's, ¿vale? en la base de datos Y pistas de un combate de Mew contra Mewtwo entre incursiones Ahora entraremos en esto porque pinta increíble, chicos Y luego solución de errores menores que no dan ningún tipo de detalle Chicos, vamos con el Data Mining, en este caso de manos de nuestro amigo Matt Y por supuesto, Q se ha pronunciado y esto es importantísimo Nuestro amigo Matt nos dice que se ha actualizado la descripción del emblema de imbatibilidad El emblema que tienen los Pokémon de las 3 incursiones de 7 estrellas Antes se llamaba tal cual un emblema para un Pokémon capturado en una 3 incursión de 7 estrellas Exactamente Y ahora se llama un emblema para un Pokémon especial imbatible No habla de esas 3 incursiones de 7 estrellas Por tanto, nuestro amigo Matt se pregunta ¿Habrá alguna manera de conseguir este emblema en el futuro de otra manera? Que no sea con 3 incursión Y Q aparece por aquí diciendo no, pero algo diferente Es decir, será también relacionado con las raids Pero será diferente a las raids actuales O sea, serán raids de otro tipo No sé de qué tipo, no sé si son por ser legendarias Porque habrá otro tipo de interacción O sea, no lo sé Pero tengo unas ganas de verlo increíble Y a mí me huele a que van a ser raids múltiples Con más de un Pokémon o algo por el estilo A mí es lo que me huele, chicos Y luego sigue la conversación Alguien le pregunta que si serán nuevas características de Iramaxx en el futuro O no sé qué Y dice no, está relacionado con las raids O sea, van a seguir siendo raids Pero algo diferente Si se os ocurre, chicos, lo que puede ser esto Dejádmelo en los comentarios Por otro lado, nuestro amigo Matt También nos enseña, pues eso Que han metido las MT's de la 172 a la 201 Estupendo Que han actualizado la habilidad de iluminación Ya nos lo había dicho PogExperto Y, hermanos, lo interesante es que ha encontrado un texto De Mew, de batalla Que dice lo siguiente Mew va a darlo todo contra este formidable oponente Y a raíz de esto la gente está especulando Con ese posible combate de Mew contra Mewtwo Porque dentro de muy poquito El día 18 de julio Es el 25 aniversario de la primera película de Pokémon Y obviamente todo esto suena A que esta película de Mew contra Mewtwo Se va a ver reflejada De alguna manera en estos juegos No se sabe si serán raids La gente está ahí a tope Porque, claro, da esa sensación De que puede ser eso, ¿no? Pueden ser unas raids epicardas Que si Mew será tu aliado Y tendrás que enfrentarte a Mewtwo Algo un poco raro Pero, bueno, veremos a ver Porque, bueno, tenemos más información Ahora lo veréis Pero antes, chicos Nuestro amigo Matt Nos enseña una cosa que es acojonante Pokémon siempre la está liando Según la página oficial de Noticias de Escalate Púrpura Esta actualización debería actualizar Las descripciones de movimientos que estaban mal ¿Recordáis el vídeo donde os dije Que había tres movimientos de Pokémon De Leyendas Arceus que estaban mal? Pues, chicos No lo han actualizado O sea, en esta actualización Que se supone que iba a hacer eso No lo han hecho Y encima lo que han hecho ha sido Liquear contenido del DLC De ese posible Mew, Mewtwo Es espectacular O sea, lo de Pokémon Es que no tiene ningún tipo de sentido Van Cada paso que dan Dan un tropiezo en medio O sea, es que es siempre increíble Increíble Y chicos Q se ha pronunciado Él por sí mismo Sacó este tuit De Mewtwo Con la máscara Con el emblema De imbatibilidad Por tanto, la gente ya En cuanto se filtró Lo de Mew Y sacó este tuit Q Dijo Dos más dos Tienen que ser cuatro Mewtwo en raid Con Mew De aliado Combate épico Brutal Ojalá, chicos Ojalá De verdad Me encantaría Aunque el propio Q Aquí debajo Se desmiente un poco Dice Centrolix Pupice Que es como lo llama él Centrolix Ha sido baiteado Porque Centrolix Pues lo confirmó Digamos, ¿no? Salió aquí diciendo Que habla de una Tera Raid De siete estrellas Contra Mewtwo No sé qué Podría ser Mewtwo Colega Ay, no sé Si está diciendo Que eso es mentira O qué, ¿vale? Y luego sigue hablando Pero esto ya no lo entiende Ni el tato, chicos Si alguien Es capaz De descifrar Estos mensajes Que ha puesto De Neige C Que dice que es más preciso Neige C Y todo este texto No sé qué quiere decir Neige creo que es negro Negro C Y este texto Que será algo Encriptado Si podéis hablar Con alguien que sepa Si podéis No sé Es que no sé Es que no se me ocurre nada No tenemos pista, chicos Y además También ha puesto más tweets Porque no se ha quedado a gusto Ha vuelto a hablar de Neige C No sé qué No sé cuál Adelante Pronto Chicos O sea Parece que está hablando En 18 idiomas diferentes A la vez O sea De verdad No tiene ningún tipo de sentido Lo que sí se entiende Es justo el mensaje de abajo Que dice que son Pistas Para Algo Del 1 al 8 No son starters Pero Debutarán En Sudachi 1 Que entiendo que es el nombre Del DLC Por tanto Está hablando de 8 Pokémon Que no son starters Que harán su debut En el DLC Y que son nuevas formas O nuevos Pokémon En sí mismos ¿Vale? Porque básicamente Aquí le pregunta alguien ¿Por qué no nos dices algo De nuevos Pokémon O formas Que no hayamos visto? Y dice Te lo estoy diciendo Justamente en este Hermano Por tanto Aquí tenemos Un leak O una predicción Sobre esos 8 nuevos Pokémon Que no son starters Pero nadie lo entiende Así que chicos Si alguien lo entiende Que me lo deje En los comentarios Y chicos Como consecuencia De esta actualización El bot Se ha tenido Que detener Temporalmente Ya sabéis Que cada vez Que hay una actualización De Escarlate Púrpura El bot Tiene que actualizarse Y no depende de mí Al 100% Haré todo lo posible Porque esté Lo más rápido posible Para repartiros Pokémon Gratis A todos vosotros Sobre todo A los miembros Que habéis aportado Vuestro dinero Para que podáis tener Todos los Pokémon Que queráis Así que tranquilos Que en cuanto esté Yo lo actualizo Y podréis volver A disfrutar de ello Supongo que será cuestión De un día o dos Como mucho ¿Vale? Así que no os preocupéis Y ya estaría chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que estéis atentos Al canal Porque se vienen noticias Y leaks Muy pronto Estoy casi seguro Y chicos Reventad ese botón de like Apretadlo Como si no hubiera un mañana Suscribiros Que es gratis De acuerdo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau Chao Chau Chau Gracias por ver el video.